Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo el video de la decoración de la cocina. Si ustedes quieren ver cómo le vamos a dar color, calidez, ese toque veraniego muy fresco con frutas, con limones, con manzanas, con muchas plantas y naturaleza, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Aquí les enseño así nada más de pasadita lo que vamos a utilizar, como pueden ver muchas plantas, mucha naturaleza, mimbre, madera, amo, amo el ratán, ustedes lo saben, miren. Muchas cosas son antiguas, ya viejitas de años anteriores y una que otra son cosas nuevas para utilizar todo, ¿verdad? Esto es lo que vamos a poner en nuestra cocina. Déjenme mostrárselas, así se ve. Toda limpia, toda sin ninguna decoración. Y ahorita van a ver cómo la vamos a dejar, van a ver que va a quedar espectacular. Así que bueno, ya ahorita les digo de dónde es cada cosa. Quiero comenzar por esta parte muy pequeña al lado de la estufa poniendo dos tablas. Saben que me encanta la madera clara, pero en esta ocasión también quiero poner una madera un poquito más oscura para que le dé ese realce al tono verde. Esta es de Target y ya desde hace tres años o dos años me costó $25 dólares y esta es de Hobby Lobby y solamente me costó $7, ¿ok? En Hobby Lobby pueden encontrar tablas a muy buen precio que les van a encantar. Esta báscula regularmente la tengo con plátanos. Ahora le voy a poner limones, así es. Es de Hobby Lobby por si la quieren conseguir. Creo que me costó $30, $25 dólares hace dos años, pero yo la sigo viendo, ¿ok? Aquí la vamos a poner y en esta ocasión, como les digo, quiero limones. Me agacho para que puedan ver la estufa. Voy a poner estos mantelitos azul y verde que vienen siendo pues los colores que estoy utilizando. Tiene florecitas y el detalle de los pompones se me hace súper romántico, súper acogedor, muy, muy bello. Quiero poner esta canasta al lado de la estufa. Si se fijan, estoy jugando con los tonos de madera. Eso hace que se vea más interesante la decoración. Y miren, aquí lo voy a poner. Amo los bustos, ustedes saben que me encantan. Y este en especial me gustó porque le puedo poner aquí unas flores o unas cucharas. Tiene un costo de $34.99 en Hobby Lobby, pero lo pueden conseguir con descuento. A mí me salió a $18. Estas cucharas ya son de hace un año, creo, o más. Ya están muy usadas, pero están muy bonitas. Las voy a poner para que le dé ese toque azul. Mi aceitero, este es de Amazon, me costó muy caro, pero en World of Market están mucho más baratos. Yo no lo sabía, pero les paso el tip y les dejo el enlace también. Esta portacucharas ya es muy antigua, la tengo desde hace bastante tiempo. Es de HomeGoods y me gusta porque aquí dice la cerámica de Italia. Sabe, pero bueno, aquí lo vamos a poner. Miren estas hortensias divinas, divinas en esta jarra. Súper delicada. Ustedes saben que las hortensias son mis favoritas. Tanto así que yo misma planté unas hortensias divinas, divinas en un tono azul fuerte. Que esperemos que no se conviertan en moradas. Ya me están pasando todas sus tips. Afuera, ay, ahorita quiero que las vean. Se ven espectaculares desde aquí de la mesa. Divinas, divinas. Y espero que un día estas flores belen muchas, muchas para poder cortarlas. Y ya no tener que comprar estas hortensias afuera. Porque yo las amo. Vamos a poner esta tabla de madera que ya está muy viejita, pero sirve muy bien para cortar las flores. Y quiero que sean las protagonistas. Que se vean muy bellas. Quiero que en este verano comamos mucha fruta, mucho verde, muchos vegetales. Así que bueno, voy a ponérselas aquí las manzanas en esta canasta para que se les antoje comérselas. Este portalibros o portaplatos es de HomeGoods y solamente me costó a $4.99. Me gustaría que me den su punto de vista qué libro poner. Este es de cocina, My Paris Kitchen. Y tiene esta receta de la sopa de cebolla que me gusta muchísimo. Aún no sé si poner esa receta o este libro que ustedes saben que amo tanto y me he inspirado en él. No quiere decir que todo es igual, pero sí en encontrar el estilo que me encanta. Y ustedes saben que yo amo esta estufa y por muchos años la he querido. Así que no sé si sea bueno como poner el libro este. Miren, déjenme ponerles la idea. Así es como se ve el libro y siento yo que es como una inspiración de estar viendo la estufa. Y de decir, algún día la voy a tener. Esta toallita súper delicada con crochet la voy a poner aquí. Y las tacitas medidoras para que le dé ese toque dorado. Esta es mi área del café muy pequeñita. Aquí tengo esta bandeja que es de At Home y me costó como $25 el año pasado. Y estos recipientes para el café y azúcar ya son muy viejitos. Y bueno, esta es la cafetera que tengo. Muchas de ustedes me dijeron que por mi estilo, así muy romántico y que me gustan las cosas antiguas, me quedaría muy bien la cafetera Smeg, creo que se llama. Y chicas, espero poderla comprar en blanco. Este espacio del café antes tenía dos repisitas que ahorita ya las quité, chicas, porque ya estuvo mucho tiempo conmigo y ahora quiero cambiar. Pero en esta ocasión voy a poner la panera que yo creo que llegó para quedarse. Díganme si no es la panera más bella. Pero no es panera, sino unos cuernitos, pastel, galletas, cualquier pieza de pan. En esta ocasión voy a poner estos cuernitos porque mi mami está aquí conmigo y a ella le encantan los cuernitos y a mí también me encantan. Para darle ese toque azul de toda la decoración voy a poner aquí esta toallita que también tiene crochet. Y aparte sirve muy bien por si se les cae el café o algo, pues lo pueden utilizar. Estas cucharitas que son súper económicas de Temu, les voy a dejar el enlace. Este banquito es de Hobby Lobby y solamente me costó $25. Quiero darle ese toque súper French Country que me encanta. Y bueno, lo voy a poner aquí. Y arriba del banquito voy a poner esta canasta preciosa de mimbre. Que tengo desde hace dos años, así es. La he puesto en la chimenea, en mi baño, en todos lados. Quiero otra porque está preciosa y las letras, pues, es súper... Es el estilo francés que me encanta. Al lado de la estación del café siempre me preguntan qué hay. Aquí está la oficina de mi esposo, mía, de la familia. Y de este lado tenemos la alacena que, como pueden ver, ya tenemos un micro, miren, nuevo. Este es como retro. Y nos encantó porque está más chiquito y queda mejor. Aquí, esta es la alacena. Es la tiendita francesa, miren. Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Acá hay más fruta, papas, mandarinas, de todo, de todo. Y bueno, acá pongo los electrodomésticos que no uso. Y estas puertitas se cierran para que nadie entre. Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Ha sido una de mis transformaciones favoritas. Este tapete es de Hobby Lobby y lo encuentran por $40 dólares. Está muy, muy combinable. Vamos a ponerlo aquí. En las repisas quiero mucho, mucho verde. Esta plantita es natural. No sé cómo se llama, así que déjenme en los comentarios cómo. Lo que sí es que ya les saqué, hijitos. Miren qué hermoso cuelga aquí en las repisitas. Estos platos celestes son del año pasado, los encuentran en Amazon. Les voy a dejar el enlace para los que gusten obtenerlos. Miren el detalle de la mini panera, está preciosa. Y le voy a poner este busto pequeñito Miguel Ángel. Creo que se llama, ustedes saben que me encantan, me encantan los bustos. Así que bueno, vamos a ponerle uno pequeño. Este espejito es de Hobby Lobby y es como una réplica de los de Anthropology. Yo tengo en el baño uno idéntico, idéntico, bueno, pero un poquito más grande. Ese fue el primero que compré hace como cuatro años. Y primero lo tenía en la sala y después ya lo puse en el baño. Y bueno, aquí voy a poner esta mantequillera. Pero Hobby Lobby está sacando muy buenas réplicas, chicas, de los espejos de Anthropology. La verdad, antes no estaban, así que a lo mejor yo me hubiera ahorrado un dinerito. Estas tazas ya son de hace dos, tres, dos años. Sí, las voy a poner aquí. ¡Ay, la planta! Voy a poner aquí los vasos. Estos son de HomeGoods. El año pasado los compré, pero aún están, chicas, por si los quieren. Todavía están en HomeGoods. Costaban cinco dólares creo que cada uno. Y también está la jarra. Yo no la pude conseguir en mi HomeGoods, así que compré esta de Serena en Lily. Y se me hace súper bonita. Esta bandeja es de Burlington y es muy similar a la de Serena en Lily que tengo en la sala. Amo los Escalops, estas onditas súper femeninas que me dan esa onda muy romántica. Siempre el tostador y la licuadora las he querido guardar. Pero no puedo porque de verdad que las usamos mucho en casa. Entonces, pues bueno, esta vez las voy a poner arriba de una bandeja súper divina. Esta mini lamparita creo que ya tiene conmigo dos años. La mueves para un lado, la mueves para el otro y siempre, siempre cumple su función. Más verde. Queremos más verde y un toquecito de azul para que siga arrastrando todos los colores. Ya está. Ya casi terminamos. Vamos a decorar la barrita y qué más que unas hortensias preciosas aquí en este ginger jar de mimbre. Con esta canastita que era de un arreglo, así es, un arreglo de flores. Todo lo podemos reutilizar. Bueno, vamos a poner aquí más manzanas. Voy a quitar esto y a poner la hermosa vela de mi amiga Nadie Habana Expreso. Es la vela más deliciosa que yo he olido en mi vida. Y se va el aroma a pescado, a cuerco, a todo. Se va. Huele deliciosa. Ella es de Cuba. Les voy a dejar el enlace de su tiendita de velas y de su canal para que pasen a verla. Y se va a dejar el enlace de su tiendita de velas y de su tiendita de velas y de su tiendita de velas y de su tiendita de velas. Y se va a dejar el enlace de velas. Y se va a dejar el enlace de velas. Y bueno, mis bellezas, esto fue todo por el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué más les gustó. Quiero darle las gracias a mi hermosa mami. Ya saben que está aquí conmigo. Ella me ayudó a decorar esta vez. Así es. Antes de mostrarles todo, estuvimos decorando, poniendo una cosa aquí, poniendo una cosa allá. Ella me daba su punto de vista. Me decía, no, creo que esta planta queda mejor aquí, allá. Así que muchísimas gracias a mi mamita por ayudarme. Creo que esta decoración ha sido una de mis favoritas. Déjenme en los comentarios. Yo creo que ustedes también han de pensar lo mismo. Me fascinó esa calidez, ese toque, todo. Las quiero mucho. Besos, bendiciones. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.